Hernán Ruiz está sexto en la lista de candidatos a diputados por la provincia, por el PRO, bueno, a muy poquitos días de las elecciones, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, realmente las expectativas son muy buenas, estamos recorriendo todo lo que es la provincia, lo que es capital, yo estoy puntualmente en todo lo que es capital, la aceptación de todo este último tiempo es muy buena, venimos caminando tanto con Pechi como con Leandro por diferentes barrios, mostrando también todas las obras y todo lo que se venía haciendo, así que bueno, muy positivo todo. Así que bueno, estamos con esta expectativa del cambio que se ve tanto a nivel nacional con Mauricio como a nivel provincial también con Pechi, llevando esta propuesta y una propuesta de un cambio con un candidato que ha mostrado gestión, digamos no es un cambio de un salto al vacío, sino realmente un cambio con un municipio donde está muy ordenado, donde se han generado muchísimas obras, donde se ha cambiado realmente la ciudad de Neuquén y bueno, es lo que queremos llevar también para el resto de la provincia. Esta organización que comentás la quieren trasladar a toda la provincia. Seguro, sí, sí, estamos ahora, vinimos a visitar a Gustavo para la inauguración de este local, después seguimos, mañana nos vamos también para San Martín, para Junín, bueno, realmente estamos con una agenda apretada porque estamos con muy poco tiempo, hay muchísimas localidades que los intendentes van junto con las provinciales, así que bueno, dividiéndonos diferentes candidatos para visitar a todos y tener la presencia en todas las localidades, que es lo que queremos. ¿Y esperando la visita de Mauricio Macri para el 17 en Neuquén Capital? Seguro, obviamente que Mauricio nos está dando muchísimo apoyo, está súper presente, ama también lo que es acá Villa Langostura, así que bueno, acompañándolo a nivel nacional con un cambio realmente armado, con un equipo muy conformado, con gente joven, con gente con mucha experiencia, que es lo que nos transmite también Mauricio, y bueno, recorriendo, recorriendo todo. Gustavo, ¿cómo se vive la apertura de un local, en la localidad, tener ya un referente y un candidato? Bueno, para nosotros la verdad que es un orgullo haber llegado a este punto, arrancamos prácticamente en un bar, se podría decir, justamente estamos muy cerquita de donde empezaron las primeras reuniones, donde empezó el PRO, fuimos a elecciones, llegamos al Consejo Liberante, y ahora estamos apuntando a armar el equipo para poder, de alguna manera, llegar a la Intendencia en el año 2015. Así que estamos muy contentos de poder abrir el local y estamos muy contentos sobre todo que esté Hernán hoy acá con nosotros, Hernán es una excelente persona, es una gran persona, un amigo personal y de Villa Langostura, así que estamos también viendo a nosotros desde Villa Langostura poner nuestro granito de arena para que él pueda llegar a ser diputado provincial y que Pechi y Leandro López puedan ser gobernador y vice de nuestra provincia. Así que el 26 de abril estamos centralizados en poder lograr el cambio también en la provincia de Neuquén. Y yo pensando en la candidatura y, bueno, en la presencia de esta candidatura justamente en Villa Langostura, ¿no se ve la posibilidad de alguna unión con algún otro dirigente en la localidad? Mira, nosotros estamos trabajando en conjunto con el radicalismo, la idea nuestra es seguir afianzando ese trabajo para lo que son las elecciones de octubre y poder de alguna manera presentarle a la sociedad de Angostura alguna propuesta que cuente más que la participación del PRO, o sea, nosotros necesitamos de todos para poder no solamente ganar una elección, sino que aparte gobernar. Este es un pueblo que ha sido gobernado durante muchísimo tiempo por el MPN por el PJ y para lograr un cambio vamos a tener que armar equipos de trabajo que realmente se centralicen en gobernar y en ejecutar y en tomar decisiones que de alguna manera sean beneficiosas para el pueblo. Y la única forma de hacerlo, de ese tipo de cuestiones, es abrir el juego a todas las expresiones políticas que quieran acompañarnos. Gustavo, como Intendente, ¿cuál sería lo primordial que harías? Bueno, nosotros tenemos muchos temas para resolver, pero hay una cuestión que es fundamental, que es resolver el tema de la infraestructura para Villa de Angostura. Y cuando hablo de infraestructura me refiero no solamente a lo que es el tema de las cloacas, que es algo que no se puede creer que pasen los años y que sigamos teniendo el tendido de las cloacas y que no podamos acceder a la planta de tratamiento. Hace dos días atrás estuve en Zapala junto con gente de otras localidades muchísimo más pequeñas que nosotros, como por ejemplo Aluminé, donde ellos tienen planta de tratamiento, o sea, ellos tienen sistema cloacal y no pososiego como tenemos nosotros en este momento. Así que apuntar a eso y finalmente ejecutar la construcción de viviendas, porque la verdad durante mucho tiempo se avanzó, nosotros del Consejo Liberante apoyamos todos los planes del Intendente en cuanto a poder facilitar viviendas sociales a la gente. No le hemos puesto trabas en nada, le hemos votado cosas inclusive que veíamos como que de alguna manera podían llegar a tener alguna contra en la sociedad, pero para adelantar las cosas, para facilitar el acceso a las viviendas sociales lo aprobamos y lo votábamos. Bueno, pasó un año y el Intendente todavía no ha hecho absolutamente nada, así que nosotros lo que vamos a hacer es ejecutar eso, hemos tenido reuniones en Buenos Aires, nos hemos juntado con funcionarios del Gobierno Nacional actual y obviamente que si Mauricio Macri es presidente nosotros vamos a llevar adelante todas las obras que están prometidas para la localidad. ¿No?